Dirección de Empresa es conocer cómo se estructuran las organizaciones y cómo llegar a los mejores resultados. Vas a saber de marketing, de finanzas, de recursos humanos, de operaciones, combinando una mirada analítica pero a la vez creativa. Durante la cursada, los alumnos van encarando distintos proyectos que los ayudan a ir definiéndose en su camino profesional. Y en ese sentido, el trabajo con los profesores, muchos de ellos formados en el exterior, líderes de empresas multinacionales que traen toda su experiencia y todo su conocimiento práctico a las aulas y en el intercambio cotidiano con los alumnos, los enriquece para ir conociendo mejor cada una de las proyecciones profesionales posibles. Más de 120 empresas multinacionales convocan a nuestros estudiantes para sumarse a sus equipos de trabajo. Si te interesa saber más sobre dirección de empresas, te propongo que puedas hablar con el Departamento de Desarrollo Profesional, con profesores, con alumnos o con graduados, para que puedas intercambiar más acerca del alcance del programa.